muy buenas fantasmas de youtube hoy estamos con un nuevo vídeo de pokémononarium que voy a hacer como vamos a poner entre comillas como una serie de momentos tipo por ejemplo como ahora que lo que haremos será ir al primer gimnasio pues con gimnasios y alguna cosa en concreto me acuerdo lo que será haciendo vídeos de acuerdo no grabaré todo esto en que todo puede ser un poco pesadito bueno todo esto lo voy a dejar de una lista de reproducción lo podréis ir viendo y bueno dicho esto vamos a entrar dentro del gimnasio vamos a luchar contra el líder estos dos nos han atacado porque ya había luchado contra ellos antes por la persona lo encuentro interesante entonces eso vale entonces bueno vamos a ello vale vamos allá muy bien pues vamos a empezar este y este pero no voy a capturar algún día vamos ataque arena vale no para que con algún tanque o algo así y me cago en la puta de un toque vale pues vamos a usar este barrio barrio bien muy bien pues para que vale esto me identifica vale no sé para qué para qué pero bueno me parece que era para que te dé más potencia o más precisión eso que daba le cambia bueno no me parece que no me parece que no me parece un gatito y un psiqui creo o algo así por las orejas estas no sé se hallao que coño es yao cute charm ah no jodas encima me lo he enamorado hombre a ver es que es bastante mono a pesar de eso lo ataca como que se ha dormido coño claro eso que salía antes era los no son mí pero no porque te dormía al momento pero algo que te duerme ala pues vaya putada ahora la sentencia que tiene este tela joder bueno y sigue durmiendo esto me recuerda a mi durmiendo más que otra cosa vuelve a cambiar es que no lo entiendo si me he despertado pero ya está no bueno uno o dos ataques más no porque estoy a punto de matarlo porque coño lo he tenido que curar hija puta otra vez lo de dormir me cago en todo coño venga vamos hoy en verdad la música no está mal voy a subirlo un poco más tan 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 y se va a dormir hijo pero a pesar de eso resiste bastante bien estoy sorprendido vamos vamos venga vale pues duerme despertado una vez y ahora vuelve a cambiarlo que me vaya tanto eso que lo vaya cambiando yo que se porque cuando lo hace scratch si no puedes atacar con el otro bueno se despertó puta chaval ahora me lo vuelve a enamorarse me lo vuelve a dormir bueno me quedará uno o dos una o dos tiradas vale me lo moviliza por el amor claro si el amor es bonito pero si te paraliza ya no muera tanto al menos para mí y se duerme bueno a mí están bastante débiles eso es lo bueno los otros dos así que le vamos a ello no me está dormido vale bueno es un picotazo este es tipo volador pues no lo parece mucho bueno vale si tendrá alas pero pero no lo veo yo también coño para que el venga vamos bien uno fuera no me quedo con este vamos click attack y en los dos fuera bien yo creo que lo ganaba porque si no habría que cambiaría no digo yo y se pone a dormir saco yo que lunch pero que que se también no se está dormiendo tiene poca vida uno nuevo y además a saber porque es que no los he cambiado no he puesto ninguna de estos antes holy shit pero que es la evolución del gato venga holy shit oh coño lo he conseguido envenenado yo que sé todo aquel mismo si total señor la patala bien bueno lo tenemos envenenado vamos al cubo 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 que más mono esto es verdad lo que esto es verdad lo quería poner aquí porque me tiene un poco de experiencia que ahora mismo el chungmuk vamos a poner chungmuk chungmuk mank bueno esto también porque me vas de esto dentro de poco el barrio y después lo acabaré de intentar acabarlo de matar mientras lo voy cambiando por suerte lo que va haciendo es también el veneno lo va debilitando bien epa no ahora ya no quiero cambiar vale ataca scratch próximo ataque muere me cago la puta de todo el mío bueno al menos el veneno mientras le va haciendo efecto vale ahora pondremos al otro de fuego venga vamos raptor tuyo vamos si tengo suerte lo puedo matar en dos turnos bien oh me lo cargué toma ya no me lo cubo que ha subido al nivel 5 toma ya chungmuk al 8 bien justo lo que yo quería toma ya la gané bien felicidades espíritu vale fuera iluminación que llegarás lejos y también me da una T return vale para volver vale bien bueno pues hemos ganado aquí el primer gimnasio espero que os haya gustado la batalla contra María y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!